Mateo 22 del 1 al 14 hemos llegado ya al día domingo domingo 11 de octubre Vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario dice así en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus criados que llamaran a los invitados y estos no quisieron ir envió de nuevo a otros criados que les dijeran tengo preparado el banquete he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos todo está listo vengan a la boda pero los invitados no hicieron caso uno se fue a su campo otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados los insultaron y los mataron entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad luego les dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala del banquete se llenó de convidados cuando el rey entró a saludar a los convidados vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó amigo como has entrado aquí sin traje de fiesta aquel hombre se quedó callado entonces el rey dijo a los criados átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación porque muchos son los llamados y pocos los escogidos palabra del señor gloria a ti señor Jesús una parábola que siempre que nos la encontramos hay muchas preguntas hay cosas exageradas o al menos así nos parecen y qué sucede pues este rey que manda invitar una fiesta lo más normal cuando uno lo invitan uno dice si puedo no puedo tranquilamente pero resulta que estos no sólo le dijeron no puedo sino se abalanzaron contra los que les estaban invitando los golpearon y mataron a algunos o no dice que exagerado no tenían por qué hacer eso simplemente no voy si no quieren ir no tenían por qué golpearlos mucho menos asesinarlos por eso hay que poner atención a eso cuando en la palabra de Dios hay algo exagerado que se vaya a nuestra lógica es que nos quiere llamar la atención porque hay allí algo importante que hay que darnos cuenta que es lo importante Jesús está hablando de los profetas en el antiguo testamento los profetas fueron golpeados y asesinados hoy también en dos mil años de historia de la iglesia hay muchos mártires que dieron su vida por haber hablado de Jesús por tratar de dar testimonio del Señor fueron golpeados y asesinados todavía hoy sólo por el hecho de decir que sigue a Cristo y es cristiano hoy hay países donde los cristianos son golpeados y asesinados pero luego sucede que el rey bueno parece más lógico que como le mataron a su gente él manda a matar él manda a prender fuego pero luego que sucede llamen a todos a los que encuentren en los caminos a los que encuentren por las plazas y las calles bueno y se llenó el salón de toda esa gente que había de todas condiciones sociales pero dice que el rey encontró a uno que no traía vestido de fiesta bueno dice uno todos seguramente no traían vestido de fiesta pero miren le pregunta por qué no traes el traje de fiesta y siquiera uno dijera le contestó engreído le contestó con un insulto no se quedó callado no le dijo nada átenlo de pies y manos y échenlo fuera uno dice que exagerado por lo menos áquenlo verdad pero no átenlo y échenlo fuera y es que aquí se trata también de otra cosa que hay que ponerle atención este traje no es cualquier traje es un traje tan importante y tan especial que es necesario para poder entrar al reino de los cielos el traje del amor quien no se revista de amor no va a poder entrar al reino de los cielos la frase de San Juan de la Cruz al final de la vida nos examinarán sobre el amor que tanto vivimos el amor así podemos entrar al reino de los cielos Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks